Rolling Stones en vuelta y media a las 7 y cuarto de la tarde. Si sos fanático de Los Simpsons, tenés que saber que ahora Fox Channel se llama Star Channel. Pero no te preocupes, todo lo que te gusta se queda acá. Es solo un cambio de nombre. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Ya te estamos escuchando. 11-68-61-104-3. Estamos trabajando para que seas parte. Ahora tu radio está en Urbana Play 104-3. Una nueva experiencia. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes que preparar el almuerzo a las 11 y te traerán los auriculares que encargaste. Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno. Luego se solapa la videollamada con tu jefe mientras tu hija dibuja la pared. No te olvides del primer evento del día. Ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. El equilibrio del gin y el ya. Tu hija más grande se volvió vegetariana. El del medio está con la dieta paleo y vos morís por una burga. Gin. Pediste un plato para cada uno. Ya. Se hizo la paz. Pedido ya. Felicidad instantánea. Con Infinia, no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104-3 Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Whatsapp. Once sesenta y ocho sesenta y uno. Ciento cuatro tres. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quedas. Urbana Play. Ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Hay un nuevo. La Nación Más. Más horas en vivo. Más periodistas. Más voces. Más para pensar. Más actualidad. Más compromiso con la realidad. Desde las 6.30 AM. Más para vos. En La Nación Más. Con Infinia, no solo parece que anda mejor. Anda mejor. La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip Líquido con tecnología Fiber Care Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimina manchas. Reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores. Y cuida las texturas. Dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo Skip Líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. En Integrity Seguros encontrás las coberturas que necesitas para tu auto, moto, comercio, hogar, pyme o empresa. Consulta a tu productor de seguros y protege las cosas que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 720. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Compartí la experiencia. Arroba Urbana Play FM. Arroba Urbana Play FM. En Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Ahora en Vuelta y Media. Tamara Tenenbaum. Bien. Siete y veinte de la tarde. Y ahí está Tamara Tenenbaum en el estudio techado en este momento. Hernán Drago está con nosotros. ¿Viste Jake? ¿La novela Jake? No. No. Bien. Yo tampoco, Pablo tampoco. Julieta la vio. Sí. Por lo tanto, Tamara hoy vino a contarnos de Jake, año 95, Gustavo Bermúdez, nuestro Gustavo Bermúdez y Araceli González. Bueno, o sea, hay muchas cosas interesantes de Jake a la luz del paso del tiempo. Obviamente, los esencialismos culturales, ya sabemos, digamos, la forma en que pintan a la cultura musulmana no es lo que hoy haríamos con eso, ¿no? Digamos, de hecho, cuando Gustavo Bermúdez la conoce a Araceli, medio que le cancherea porque él se está por casar con una heredera, con otra princesa, digamos. Y Araceli le dice, sos un hombre comprometido. Y él le dice, yo igual puedo tener más de una mujer. Cosa que hoy no es el modo en que tomaríamos una práctica cultural, digamos, como no sería una canchereada, digo, un montón de cosas así. Bueno, tal vez el personaje sí podría cancherear. Claro, porque era como un porteño canchero haciendo de Príncipe Mirato Árabe, digamos. Es mi cuñado haciendo de Príncipe Mirato Árabe, está bien, es verdad, era lo que era. Pero igual hay un detalle que no quiero dejar pasar, que me parece muy importante, porque yo lo había olvidado, pero todos los capítulos de Jake están en YouTube, por alguna razón, completos. Y entonces vi varios. Y el primero lo vi completo. Y Araceli González es una feminista militante en su primera encarnación, digamos. Cuando ella hace de la mujer de los 70s, o sea, de la primera que se enamora del Jake. Porque después, bueno, esto ya saben algunos cómo termina. El amor es imposible. A Gustavo Armuda lo mata el hermano. Ah, no llegan, no concretan nunca. No. No. A Gustavo Armuda lo mata el hermano. Perdón. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Después cuando son hijos, sí. Él ya había tenido un hijo. No, está bien, pero no es que es una persona, son dos personas. No concretan. Sí, son dos personas, claro. Mismas actrices, mismos actores. Exacto. Pero los personajes son otros. Son otros. No concretan. No, no, no. Porque lo mata el hermano. La primera etapa. A Gustavo Armuda. No, pero son otros. Esto es como... Es terrible. ¿Cómo te explico? En el pasado, sus antepasados no concretan. No concretan eso. No concretan. Eso dura muy poquito y rápidamente se va a lo moderno. Sí, qué duro que lo hayan matado. Claro. Pero lo más divertido para mí es eso. Como el primer capítulo, cuando te presentan el personaje de Araceli, yo la verdad que creo que no recuerdo otra heroína que sea militante feminista en una telenovela de forma abierta. ¿Y en qué lo marca el personaje de Araceli? Muy claro. Es como que, bueno, ella es la hija del embajador que lo están por trasladar de Nueva York al Emirato Árabe, ¿no? Sí. Y entonces a ella la conocemos cuando el padre le está diciendo, no, vamos a vivir de Nueva York a un Emirato Árabe. Tristísimo. Imagínate. Y ella ahí contentísima en Nueva York, pasando la bárbara, y el tipo le dice, no, mira, nos estamos yendo a esto. Vas a tener que aprender a vivir como se vive, etc. Pobre Araceli. Pobre Araceli. Y encima, ella había faltado un evento al que tenía que acompañar al padre, medio en plan sulemita, ¿viste? Porque el padre es viudo. Entonces ella tenía que ir a ser de consorte. Y entonces ella no fue porque dice, ay, papá, pero lo que pasa es que lo de la radio era muy importante porque ella tenía que hablar en una radio, no sé qué. Ah, mirá, como nosotros. Como nosotros. Y después le dice al padre, ay, papá, yo te quería contar algo porque una amiga me propuso colaborar en un periódico del Movimiento Feminista. Al principio iba a hacer poca plata, pero después quizás me dan un sueldo. O sea, lo explícita, ¿eh? Año 95. Muy raro. Y televisión abierta. Muy extraño. Y después es un rasgo de personaje de ella que todo el tiempo está reclamando más independencia. Y por eso, en parte, no se concreta nunca el romance con Gustavo Armudo porque ella no quiere ser la princesa en los, digamos, bueno, los estándares que se comienzan. Pero perdón, Tamara, más allá de que no concreten, ¿lo hacen en algún momento de la telenovela? Sí, 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 obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí, se las rebuscan. Y de hecho, en realidad, él iba a abdicar, ¿no? Porque este es un tema que también nos encanta. Imagínense todo el lío que estuvimos esta semana viendo con Mega Mark. A todo el mundo le encanta la idea del príncipe que deja el poder por amor, ¿no? Que deja el trono por amor. Así que ahí, Jake quiso hacer eso, Gamal quiso hacer eso, pero lo matan. Lo mata el hermano. Antes de eso, casi lo matan también varias veces porque arman como toda una historia en medio de guerras que hicieron, de hecho, una escena carísima en San Juan ahí, que era una batalla que había como 50 extras arriba de 50 caballos. O sea, como una cosa que... Te laburo ese, ¿eh? Oye, impensable. Había más guitarra en los 90 para superar esa escena y había tiempo también. Hoy lo que es la Iván explotándolo en el estudio con Guido Casca, 14 horas. Y después se visualó en Luz de Luna también con mucho despliegue. Exactamente. Era una época de muchísimo despliegue, que había una competencia también internacional, ¿no? Porque piensen que, de hecho, a Jake le fue mucho mejor en el exterior de lo que le fue en la Argentina. Claro. Eran cosas que se hacían pensando en ser vendidas. Yo no entiendo cómo en otro país compraban que realmente los árabes hablaban en español raro. Bueno, lo doblan, lo sustitulan. Eso es lo de menos. Tamara Tenenbaum con nosotros. En un rato seguimos con Jake. Y después le quiero preguntar a Tamara si une a Jake con alguna obra clásica. Dale. De teatro, de literatura, de cine. En un ratito seguimos. Estamos con Hernán Drago, que nos visita hoy en Vuelta y Media. Leía por ahí, Hernán, también, sobre tu vida, que decías que en Tinder o en Instagram, no sé dónde, no está soltero el que no quiere. ¿Puede ser? No me acuerdo si dijiste Instagram o Tinder. No, Tinder no tengo, nunca estuve. Y aprovecho también, sé que hay muchos truchos. No sé, aparte después, en el momento de concretar, cómo se rema. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Te dice, pero no sos, Hernán Drago. Bueno, yo soy. ¿Sabes las condiciones que ponen? Me gusta oscuras y en silencio, dicen. Claro. Claro, sí, obvio. Seguiste ahí. Pues vemos. No, por ahí, lo que digo, cuando me preguntan a mí, ¿viste? Porque tengo amigos para todos los gustos también. Tengo mis amigos que, si bien, no sé, por ser un número reundo, 10 amigos que me conocen mucho, que saben, dentro de esos 10, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. De 5 y 5, aprovechá, vamos, que podés, dale, dale. Y otro me dice, no, pero si vos no sos así, yo, me tiene que gustar. Son como tus dos angelitos que te hablan arriba del hombro, ¿no? Pero y esto tiene que ver también con la pregunta que me hiciste en el bloque anterior de cómo conviven estas cosas. Y a mí me gusta saber con qué herramientas uno cuenta y después cuál aplicar. Y con el paso del tiempo te va enseñando que un tornillo, no lo tenés que ir a sacar con el cuchillo de la cocina, que muchas veces me he intentado con un philip, decís, no encuentro el philip y le das con el cuchillo. Yo sigo buscando el philip para poder sacar el tornillo sin que se rompa la cabeza del tornillo. Entonces... No entendí mucho la metáfora. Porque no tiene caja de herramientas. No, 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 no. Lo que digo es, yo para estar por ahí con una señorita, con una mujer, no es como dicen cinco de esos diez amigos que andan sueltos por ahí, que aprovechamos, que pues... Y en ese sentido respondo un poco la pregunta que vos dijiste. Entonces, hoy está muy, mucho más fácil el poder concretar un hombre con un hombre, un hombre con una mujer, lo que fuese, que la última vez que yo había estado soltero, hace veintipico de años. Había que llamar por teléfono, que atiende el padre de la piba. Presentarte. Sí, ¿de parte de quién? Hernán, un amigo. ¿Quién es un amigo? ¿De dónde salís? Por eso. Entonces, en ese sentido es que salen frases como esa. Hoy no es que estás soltero, digamos, a nivel pareja. O sea, hoy no tiene relaciones realmente el que no quiere y o el que tiene aspiraciones en contra también de lo que está brindando. Ojo. ¿Cómo sería eso? Porque yo tengo amigos, yo tengo amigos. Hay que esto que se bien entienda y hay un límite muy finito según las palabras que uno utiliza en esto. A ver. Tengo un amigo de 60 años que es un tipo, por hacer palabras, a ojos de la gente, termina siendo cuestión de gusto, normal. Pero le gustan las minas de 35 y le gustan las minas trabajadas, bien, el pelo, la cara. Le va a costar. Y bueno, entonces... Pero bueno, vos antes hablabas del prejuicio, tal vez es un prejuicio. Por eso, por eso digo, y ojalá, y ojalá, pero la sociedad está así también, digamos. Es verdad. Ahora, si vos apuntás también a una mujer de 60 años, que sea por ahí normal, como generalmente vas a tener más suerte o no. Que esté bien o esté mal es otra cosa. Yo estoy planteando lo que sucede. Está clarísimo y cuando hablás de normalidad, hablás según los títulos que pone la sociedad y según algunas convenciones, que también tenemos que cuestionar o por lo menos revisar, ¿no? Exactamente. Pero lo hacés como para que nos ubiquemos. Pero aparte, hay que dejar también la cosa falsa de lado. Porque todos nos gusta. Bueno, si yo tengo abierto mi Instagram, me vas a presentar a alguien, no me pongas en privado, yo no quiero ir a ciegas tampoco. Claro. Y vos sos el que dice, ah, pasa por el corazón. ¿Y por qué querés ver una foto entonces? A ver si soy gordo, pelado, alto, bajo, o si tengo, ¿por qué? Entonces, es muy difícil que alguien, viste, hay mucho que es más papista que el papa. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Sí, claro. Me imagino. Bueno, eso sucede y ahí sale esa frase. Su Instagram debe ser un quilombo. Me imagino los mensajes, los DM, los que debe caer ahí. Lo fue, lo fue. Dale, ahora también. No, no, lo fue al principio. Dejó, se bajó. Demasiado, demasiado se bajó. Hijo, pesca con bosca, no con medio mundo. Ahora, no sé cuántos puntos de rating miden en la tele. Dejate de joder. No. Pero no te sientas culpable. Yo con esta frase que dije al principio, respondo muchas preguntas. A ver. Es una selva. Es una selva. Cuando yo ha sido las guardias en la inmobiliaria, es una selva hoy en Instagram. Bien. Hay algo también atractivo en la selva. Vos lo ponés siempre como algo negativo. También es atractivo en la selva. La variedad, el cierto riesgo, la idea de peligro. Claro, pero el tema es saber qué animal y qué estatus ubicás vos en la selva. ¿Vos sos un ave de rapiña? No, yo soy un chanchito. Vos sos un chanchito salvaje. No sé, no hay que analizar tal de una selva hace un ratito. Mirá, y mi amigo Pipi, el que sabe que tus hijos son... Pará, Pipi. Es la cine. No, me lo nombraste a Pipi. Ojo, ¿eh? Es director de publicidades, director de cine. Y hace publicidades e hizo tu primera publicidad. Pero lo conocemos. ¿No es Pipi? ¿No es Pipi? No, es también. Tiene una agencia, pero en Uruguay es Pipi. Este es Pipi. Con una letra de diferencia. ¿Viste? Es increíble. Y Pipi dice que te rescató en una inmobiliaria. En la inmobiliaria hiciste la de un... No logro entender de qué es la publicidad. Hay una mujer, la estoy viendo sin audio, en una bañadera. Ah, bueno, sí, de una marca acá importante para cuando te duele la cabeza, digamos. Ah, eso, eso, acá me está diciendo, es eso. Bien. ¿Te acordás de esa publicidad? Me acuerdo muy bien. A ver, no fue mi primera publicidad, pero sí, fue de las primeras, fue hace... Ya te digo, ya te digo exacto porque mi ex estaba embarazada. Tenías 18, dicen acá. No. No, 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 mi ex estaba embarazada de... No, 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 si... De mi ex, fue hace 16 años eso. Bien. Voy a cumplir 46, o sea, tenía 26. Pará, de cara estás más nene ahí, pero físicamente estás impecable. ¿Qué hijo? Pero lo decís, ¿pero no lo disfrutás conmigo? No, no, lo decís con mucha bronca. Lo conozco, lo hice con una ira... ¿Por qué debería disfrutarlo? Pero no aprendiste lo que hablamos recién, que no pasa por el físico. No, 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 no. ¿Qué no va a pasar por el físico? Vos que te decís el físico, decís que no pasa por el físico. Déjate, cariño. Mirá, hay muchas cosas que... Me voy a poner serio para que vean lo que digo también. Yo siempre estuve serio, ¿eh? No, no está bien, pero digamos, si conocen mi historia también saben que yo sufrí por bullying y que fui gordito. Entonces estuve a los dos lados del mostrador y a mí nadie me cuenta lo que es ser gordito, ni lo que es ni la burla, ni el que tiene que ser un genio porque tiene la nariz pingada y la panza marcada. No me creo en ninguna de las situaciones. Bien. Entonces, dicho esto, hay cuestiones que, por ahí está ya más cómica, que como te decía yo recién a vos, pero bueno, no pasa por el físico. Viste que la gente te dice, es una cuestión de actitud. También. Pero, no, pero pará, pero para acá... Es un montón. Es un montón. Es un montón. Claro, lo que pasa es por eso, te digo, no por mí, pero en general, digamos, un cuerpo trabajado, un metro o la mujer, un pelazo, un buen vestido, si querés ir a cosas que se consiguen y que no vienen a la cuna, ¿no te da actitud? Sí. Sí, obvio. Entonces estas cosas... Un buen vestido y ponete pelo. Eso es lo que tenés que hacer. Pero para mí, lo que te decías antes, es una buena actitud que vos te ridiculices, que te cargues un poco, que te burles de vos. Está buenísimo. Es que yo soy así también. Yo seguí por las otras cosas que viví también y por las que hay. Y a mí me cierra, independientemente si gustaba o no gustaba eso. Yo lo iba a hacer así porque soy así también. Y el día de mañana, cuando esto no guste, bueno, trataré de no hacerlo en la tele, pero mis amigos que me conocen, ¿saben qué? Y lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo. Sí, claro. ¿Entrenas mucho? Sí, entreno, pero no tanto como para mantener el cuerpo ni nada, sino porque a mí lo que me sacó de ese gordito que fui y me devolvió una vida fue el deporte. Entonces yo lo cuido, lo tengo canalizado, lo necesito a nivel más que físico, por ahí emocional también. ¿Cuántas veces por semana entrenás? No tengo un número. A veces entreno cinco veces por semana, a veces dos, pero no tengo semanas sabáticas, ¿eh? Entreno siempre. En eso nos parecemos, tampoco tenemos número nosotros. Yo no tengo semanas sabáticas, siempre hago nada. Bien. Me lo tomo en serio. ¿Y qué deportes haces, Serran? Muy variado, desde voy al gimnasio, que ya no tanto, dos veces por semana, tres como mucho de gimnasio, juego al tenis, salgo a correr, juego al fútbol, no sé, cuando voy a Bariloche hago las escaladas. Se mueve un amigo, le subo a la heladera por siete pisos. Sí, claro. Ah, eso no, eso no, porque me tengo que cuidar allá, viste, la columna, 45 años, ya trato de cuidar el instrumento también. Ahí sí, ahí sí, por mí y porque es mi herramienta de trabajo también. Ahí cuando no tengo ganas, como la mayoría de la gente, porque hace frío, calor, porque no estás de ánimo, o dormiste poco, yo esa excusa no la puedo dejar, no la puedo agarrar. Digo, no importa, vos laburás de esto a diferencia del otro. Claro. El gimnasio, literal y metafóricamente, es mi oficina. Así como ustedes vienen a la radio, todos los días, yo todos los días tengo que ir al gimnasio por mi trabajo. Sí, nosotros acá comemos media luna, sándwiches. Bueno, son felices. Por trabajo. Es por trabajo. ¿Son felices? Sí, sí, además. Después hay que hacer el penete y se tiene que notar que estuvo rico. Claro, y ese sándwich, esa media luna nos da fuerza para el aire, porque la harina es fundamental. Pero yo lo hago eso también, ¿eh? Hay un gran mito, hay un gran mito que te dicen, no, este viva la lechuguita. No, la verdad que no, tenés que compensar. Yo muchas veces cuando me di los gustos con la comida a 11 de la noche, he salido a trotar 1 a 2 de la mañana. Por mi trabajo y por mi cabeza. Esa es la diferencia, claro. ¿Cómo? Pero no salgo a trotar. Hago el 50% de tu laburo. Vos después de todo eso que comiste dijiste, necesito un heladito para trabajar. El 20 hice sport, después a las 2 de la mañana la repetición. Claro, clásicos del 80. Bueno, ¿y cómo sigue tu día ahora, Ran, si nos querés contar? ¿Te vas a descansar? No, ahora tengo, me tengo que ir a un evento acá social también, acá cerca del hipódromo y sigo, si Dios quiere, hasta fin de año en Bienvenidos a Bordo. Estoy haciendo también un programa para afuera. Estoy haciendo muchas cosas, hoy pasa tanto por las redes y por esas cosas. Trato de ser un padre muy presente y tengo una vida muy feliz que me llena de orgullo porque nadie me regaló nada y estoy en un muy buen momento. Y eso está bueno decirlo. Qué bueno, te felicitamos. Gracias, gracias chicos por su espacio también. Y muchas gracias por haber venido. Salud. Salud. Nos vemos en Bariloche. Hernán Andrado pasó por aquí por Vuelta y Media. El atardecer en Vuelta y Media. Amigo, no llores por las noches, es hora de buscar lo esencial. Nena, ayer fueron muy duros tus reproches, no importa más o menos, todo sigue igual. Má, no te preocupes tanto, todo va a estar más o menos bien. Má, necesito un poco de plata para que todo siga más o menos bien. Más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Amigos, formemos una banda de rock and roll Guitarras guardadas en el placar Ahora somos nuevos creadores de rock and roll Tranquilos todo va a estar más o menos bien 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 Mirando, la comida ya fría No creo que esté hecha con amor, no importa Hoy celebraremos como familia Que más o menos sigue como quiero yo Más o menos bien 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 El Matón Policía ha motorizado en Vuelta y Media a 20 minutos de las 8 de la noche. ¿Sabías que C-Socio creó una moneda virtual de una sola cara que simboliza el valor de ser mujer? Invirtiendo en ella vas a invertir la realidad de las mujeres. ¿Por qué una sola cara? Porque es una moneda que no la caretea, que va al frente, una sola cara, pero representa a muchas. Se llama G-Coin. Invertí para invertir en C-Socio.com que ahora también es C-Socia.com. Somos Urbana Play. C-104.3 Una nueva experiencia. Cargas Infinia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá 20% de descuento en Artentino. Descargá la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fivertel y Cablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Con Nicotank de Epson es fácil superarte. ¿Sabías que un kit de tintas es igual a 35 juegos de cartuchos? Con Nicotank L3150 lográs el máximo rendimiento sin preocuparte por el costo de la tinta. Además, la podés conectar por Wi-Fi y tiene dos años de garantía. Nicotank, número uno en impresión sin cartuchos. Epson, exceed your vision. Para más información ingresa en epson.com.ar Lo escuchaste. Sonó. Pasó en Urbana Play. Hoy tengo un dato. El título es... Amarillista. El knockout final. Tené a tu bebé en negro. La CIA presenta la operación gatito acústico. El niño sin piernas. Bueno, arrasó, arrasó. Emilce Pizarro y el dato. Es un enterito. Y tiene mopas. Y lo que te dicen es que a medida que el bebé avanza te ayuda a limpiar la casa. Excelente. Para mí no tiene relación con el título. La información. Parece bien hacerlo limpiar mientras estás jugando. No es trabajo. Pero escucha, ¿no querías jugar al clickbait? El pequeño tiempo que estuviste en Infobae te sirvió para... Rindió. ...compartirte en la reina del clickbait. Y todo pasa. Lunes a viernes. 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes que preparar el almuerzo a las 11 y te traerán los auriculares que encargaste. Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno. Luego se solapa la videollamada con tu jefe mientras tu hija dibuja la pared. No te olvides del primer evento del día. Ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Clase de baile por videollamada, salir a dar una vuelta en bici, tomar un poco de sol. Ni vos te das cuenta a todos los contaminantes a los que está expuesto tu pelo. Ahora más que nunca, liberá tu pelo de impurezas con el nuevo Ocedal Carbón Activado y Pionías. Su fórmula con carbón activado purifica cada fibra de tu pelo, dejándolo suave e hidratado y con una increíble fragancia a pionías. Cedal, pelo tan increíble que nada nos frena. Hay un nuevo La Nación Más. Más horas en vivo. Más periodistas. Más voces. Más para pensar. Más actualidad. Más compromiso con la realidad. Desde las 6.30 AM. Más para vos. En La Nación Más. El equilibrio del gin y el ya. Tu hija más grande se volvió vegetariana. El del medio está con la dieta palio y vos morís por una burga. Gin. Pediste un plato para cada uno. Ya. Se hizo la paz. Pedido ya. Felicidad instantánea. Las mitades nos persiguen. Vuelta y media. Vuelta y media. Todos nos vamos a hacer los boludos y nadie va a hablar del refrio que tiene Seba. Me siento vulnerable, chicos. No, no. Tranquilo. Lo hablamos. Tal vez no escuchaste todo el show. Lo dijimos. Más en la transición con todo pasa que en el aire de vuelta y media. Pero sí, estoy resfriado. Hablé con especialistas en tema COVID, por supuesto, porque me puse paranoico. Tu mamá. Nos hizo paro. Especialista tu mamá. No, mi mamá y otra especialista. Ah. Que me quede tranquilo, me dijeron. Sí. No, que me quede tranquilo. A propósito del tema, se vacunó Mirta Legrán. Mirá. Bien. La noticia de último momento. Lo tuiteó Chiquita. Ella misma lo tuiteó en el Centro Islámico. Se vacunó. Y le recomienda a sus seguidores que lo hagan también. Bien. Vacúnense, dice Mirta. Súper bien. Me parece muy loable. Sí, por supuesto. Yo también me vacuné, pero por ser esencial. No, no. ¿Sos esencial de quién? No entiendo. Soy esencial. ¿A quién, Brad? Estoy en los medios. Yo soy esencial. No, no, no. Somos unos boludos acá. Ah, no nos corresponde. La antitetánica te pusiste vos. Sí, te equivocaste. Tenemos un WhatsApp que es el 116861-1043. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Chicos, chicos. Yo el jueves salgo a las 7 de la tarde hacia la ciudad de Tucumán. Así que si quieren, me pueden ver volando. Ay, claro. Le contamos a Tamara que el 15 de marzo reabre Aeroparque. ¿Qué pasó? Pará. ¿Qué pasó? Está confirmado. Le pregunto a la producción. ¿Hay avión a la noche? ¿No hay avión? ¿Qué data tenemos hasta el momento? No. ¿No hay avión? La data que tenemos es que vuelve un avión tipo 7 de la tarde, pero todo el resto de la programación aérea, no se dice así, pero entendieron, es el 16. Así que si les parece bien. Lo pasamos a 16. Lo pasamos a 16. Yo no puedo el 16. Juega a Tlambi. Puedes imitar la Tamara también. Y vos podés vos porque yo es la... Sí, sí, sí. A ver los aviones. Sí. Yo el 16 no puedo. ¿Sabés qué? Yo creo que tengo otra cosa también. Sí. Yo creo que tengo algo. Tenés que autorizar un analingólogo a las 8. Es lindo organizar una fiesta ahí al costado. Bueno, yo el 17 puedo, el 16 no. El 17 de marzo. Bueno, ojo. Y festejamos un mes en Urbana Play. Me parece un lindo evento. Bueno, 17. ¿Quedamos? 17. Lo vemos. Sí. Llevamos unos chistosos, todo. No sé qué son chistosos. ¿Qué son chistosos? No, sí un... ¿Qué son? Y una bondiola. No sé qué es chistoso. Ah, llevo unos chistes y una bondiola y gaseosa de nitro y soda. Sí, puede ser. ¿Qué es chistoso? ¿Qué es chistoso? ¿En una cantimblora? No, chistes. Llevamos unos libros de chistes. ¿Entro a un gallego, un bar? Entro a un gallego, claro, claro. ¿A una farmacia? No entiendo. Que lo arme otro, digamos. Bueno. Tamarita Tenenbaum. ¿Qué nos quedó pendiente de Jake? Ah, ya sé. La pregunta que te dice. Sí, la novela Jake con Gustavo Bermúdez y Araceli González, año 95. ¿La podés igualar con alguna obra literaria clásica, una película, una obra de teatro? Bueno, o sea, el esquema que repite es el de el amor imposible, pero en este caso hay algo que es interesante, que es que en realidad también la tenemos a ella como la princesa que no quiere ser princesa, ¿no? La que se niega a ocupar el rol de la ingenua, el rol de la mujer, digamos, eso lo vemos en muchas figuras de la literatura clásica. O sea, la clásica, para mí la primera de esas es la fierecilla domada de Shakespeare, ¿no? Que no se quiere casar, que no quiere, es como la díscola, ¿no? Toda una rebeldía en ese momento, ¿no? Absolutamente, como que no quiere casarse con quien le dicen que se tiene que casar, sino que quiere hacer otra cosa. Y este personaje retoma como ese arquetipo de la díscola, ¿no? Como que en general las heroínas de telenovela no suelen ser así. Las heroínas de telenovela tienden a ser más ingenuas, más dulces, más enamoradas. Y esta es como la díscola. Más sumisas también, ¿no? Más sumisas, por supuesto. Esta se sube a otra cosa. Después el tema de la abdicación es algo que no está tan presente necesariamente en obras clásicas, pero sí mucho en la narrativa, como ya desde mitad del siglo XX, que aparecieron el príncipe Alberto, distintos príncipes que fueron abdicando. Y eso fue una historia que, digamos, todas esas historias de príncipes que abdicaron en las revistas femeninas desde los años del siglo XX se repitieron muchísimo. A las chicas les encantaba consumir esas historias del varón que abdica por amor, ¿no? Eso se consumía mucho. Y lo otro es, bueno, esta cuestión de las dos generaciones, que eso está en muchas novelas, pero en la que más lobillos en Cumbres Borrascosas, donde tenés las dos generaciones también, ¿no? El amor de una generación que no se puede concretar, termina con una muerte trágica, igual que acá, y se... En la segunda le pega. En la segunda me digo que tampoco, pero tienen otra oportunidad. Ok. Bien, la vida no es así, esto lo sabemos. No es así la vida. ¿En qué sentido? No, nunca pasa eso de las dos generaciones. Los hijos de... No, bueno, en realidad sí, porque imagínate que la gente, bueno, tiende a ir a... Muchas veces manda a los chicos al colegio al que fue, entonces ponele que vos, la chica que te gustaba en el secundario, ¿no? Ponele que fuiste a la orta. La chica que te gustaba en la orta en el secundario, los dos padres mandan a los chicos a la orta. Digo, puede pasar. Yo voy al viaites. Bueno, te puede pasar. Pero en el viaites no sé si... Puede ocurrir. Puede ser. Sí, sí, puede pasar. Puede pasar, ¿por qué no? O el día de mañana, mi hija o mi hijo se cruzan. Claro, por ejemplo. Bienvenidos, serían libres de hacer lo que quieran. Ojalá la felicidad mande. Sería rarísimo, con suegros, y a la vez, no sé, algo como un quilombo. Para mí no, no sé por qué. No, no, por supuesto. Pero un... Es rari. Es raro, sí, sobre todo, bueno. Sí, sobre todo en verano. Ajá. ¿Eh? Sobre todo en verano. ¿Por qué? Es raro. Ajá. Sobre todo en verano. Muy bien. Es la hora ya, déjenme meter un chiste. 104 cosas que hay que hacer antes de morir, nos trae Julieta Luciana Pink. Sí, sí, sí. Y les vengo a decir que romper algo en un local y sentir esa adrenalina extraña de, ¿lo tendré que pagar o no? ¿A qué me refiero? Vas a un supermercado y con el chango, ¡pim! Le das a la torre de las mayonesas. No tenés que pagar. No, eso no tenés que pagar. No digo que hay que hacerlo a propósito, ¿eh? Pero digo, esa experiencia hay que vivirla. Porque eso es lo que yo sigo sin entender. Yo siento que traes cosas que está bien, como que nos pasan, pero a veces no entiendo por qué decís que realmente hay que vivir esa experiencia. Lo bueno es que yo tampoco lo entiendo. El criterio no es uniforme. No, no, es una escena de película. Para mí, si es en un supermercado grande, no hay que pagar. Ahora, si estás en un bazar más pequeño... Sí. Y ahí sí. Pero si vos pasaste por una góndola que está apretada, ¿viste? Ah, ese es el tema. Y a veces está forzada una góndola. Vos decís, por acá no pasa una cadera tradicional. No, y armame por la góndola. Bueno. Armame por la góndola. Entonces vos pasas y le pegás un caderazo a un florero en un chino. Ay, no, qué pesadiza. ¿Qué pasa? El chino te mira, vos mirás al chino. El chino igual... ¿Cómo te ponés de acuerdo? No venden floreros igual. Sí. Que no venden en un chino. ¿Floreros? Sí, venden. Todo por dos pesos, que ya es una frase que no tiene sentido, pero bueno, o sea, todo por dos mil pesos. Todo por dos mil pesos. Entonces, tener esa tensión con la persona encargada del local de justifica, ¿no? Es algo que puede pasar, ¿no? Como cuando, no sé, te hacen un helado muy grande, se cae. Ya lo pagaste, ya te lo digo. ¿Se cae o se te cae? No, no, pero... No, el helado, dame lo de nuevo. Confuso episodio. El helado de nuevo. Confuso episodio. ¿Dónde se te cae? Dentro del local. Pero pará, ahí cambia la relación. Perdón, ahí cambia la relación. No lo sé. En el bazar, vos rompes y en el helado, la empresa te tiene que dar a vos. Puede estar mal construido el helado. Por eso digo. Y a la herida, para si volvés. No le hace nada darte otro helado. Está bien, pero si volvés con toda la jeta llena de crema y decís, se me cayó. Claro. No, gordo, dale. Claro. No, para mí, mi límite, o sea, mi sensación es que se te tiene que caer en el rango visual del chabón que estás en el helado. De acuerdo. Si te lo dio y todavía no saliste de su campo visual y ya se cayó, es que fue culpa de él. Sí, si vos ya caminaste una cuadra, ya me parece dudoso. Es tu responsabilidad. Sí, sí, y hay veces que te lo hacen con duda. Viste que vos decís, ah, me tocó. Para mí. Estás aprendiendo y yo tuve el mal número de venir hoy. Es muy difícil para el heladero también poner un helado. Es difícil. Para tomar otro, el vasito es muy chiquito. Por supuesto, pero vos te das cuenta cuando estás ante un experte y cuando está practicando. Sí, claro. Y vos decís, qué mala suerte, porque lo pensás, no es que vas a hacerte el progre. Y a mí me gusta cuando ellos saben, por ejemplo, cuál tiene que ir abajo y cuál arriba y no respetan tu orden porque saben que ellos saben cuál va abajo y arriba según la consistencia. La orden se respeta siempre. Para mí hay que decir, ¿es vainilla abajo o dulce de leche arriba? No, porque para mí ellos saben, yo no conozco bien la densidad de las cosas, ellos saben. Es cierto, pero para mí hay que respetar el deseo del pidiente. El pidiente, sí. Va a ir abajo o dulce de leche arriba. El heladere, el heladere, que ve a niñe, que se le cae helado y te dudas si se lo hace de vuelta. No, malvado, malvado. Ponete un locutorio. Tienes que quemarte en el infierno. Mala persona. Al menor de 14 se le cambia siempre ante cualquier criterio. Pero hay chicos que parecen de 14. Perdón, jirafa. No, que a veces no sabés qué edad tiene. Es verdad, porque el adolescente es medio transforma. Se le cayó el helado, dale otro. No, no, no quebraste la heladería porque perdiste un helado. Se te cayó, dale de nuevo, dale, ese helado, no pasa nada. Sí. Ya es cariño. Bueno, igual medio que viven de eso, ¿no? O sea, porque si empezás con ese argumento no cierra la heladería. Bien, estamos comunicados con un supermercado. Hola, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señor, le hago una pregunta. ¿Ustedes venden floreros? No. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Oh, 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 oh. No vende floreros. El 100% de la muestra. Sí, pero el 100% de los chinos menos este vende floreros. El 100% menos este. ¿Dijiste, todo el mundo vende floreros? Todo el mundo... Otro chino, dame otro chino. Bien, el chino. Este no es el que está cerca de mi casa. Entonces, hay dos chinos que no venden floreros. Ok. Ya hay dos que no venden floreros. No hay dos sin tres. Yo te digo que los chinos venden floreros. Yo te digo que no. Chiquito, que le entre una flor de plástico. No, no, una cosa es un señor florero y otra es un mini florero. No, no, yo no dije ni señor. Para mí hay dos rubros de supermercado chino, unos que son específicamente comestibles y otros que son multi-todos. Claro. El todo por 2.000 pesos. Ese, pero con comida también. ¿Habrá llamado a un supermercado? Yo estoy hablando del chino del todo por 2 pesos. No, no sea mentirosa. No, no. Todo el tiempo hablé de ese. El chino del barrio chino sí vende floreros. Claro, seguro. Hay chinos que no son de barrio chino pero que son de todo por 2 pesos ex. Pero esos no son chinos. Yo les digo chinos. Sí, son chinos. Todo por 2 pesos no es chino. Si entras y no te saludas son chinos. No. Es muy feo lo que acabas de decir. Sí. Te lo hago a la comprobación. ¿Querés? Bien. El supermercado chino no vende floreros. Yo no hablaba del supermercado chino. Hablaba del chino de polirubro. ¿Qué es la...? El chino que vende aros, que vende... Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hola? Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Le hago una pregunta, señor. ¿Usted vende floreros? No, floreros no. Es un supermercado. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. No, estás llamando a un supermercado. No, tú llamás a una concesionaria a preguntar si venden paquetes de viajes. Hagamos una encuesta de cinco minutos. Cuando se dice vende en el chino, te están hablando de un supermercado... Yo estoy pensando en el chino de mi cuadra que tiene artículos varios. No sé, son... Vende hojas canson, vende... Julieta está denunciando que le quisieron vender un florero por debajo de la mesa. Lo está denunciando claramente. Bueno, la esposa de Pablo a mí me ofreció un florero. A mí me ofreció... Pero por una foto. ¿Vos por qué te lo canje a vos? No te puedo decir ahora. Pero no, cuando decís el chino es el supermercado. Está bien. Me expresé mal. Me autocastigo y me... Ahí está, te autocriticás. Te banco. Bien. Los supermercados chinos no venden floreos. No, no, no. Es una conclusión que nos llevamos hoy aquí en Vuelta y Media cuando faltan ocho minutos para las ocho de la noche. Salud.